Descubrimiento o hallazgo afortunado Recuerden bien esta palabra, porque será pieza fundamental de la siguiente crítica Y pues si, no esperaba nada de este anime más que sangre y ecchi Debido a que era hecho por el creador de Danganronpa Pero terminó dándome mucho más de lo que esperaba como personajes interesantes Un villano memorable y una historia que supera y con creces a lo visto en Danganronpa En este video conoceremos a Kodama Drive, un anime peculiar Akudama Drive es una serie anime que se ambienta justo después de una guerra Entre las regiones de Kanto y Kansai, los cuales dividieron a Japón en dos Tras estos enfrentamientos, Kansai se vuelve independiente de Kanto Sin embargo, gradualmente el gobierno y la policía de Kansai Empiezan a perder el control y desde entonces la delincuencia ha seguido aumentando Estos nuevos delincuentes se hacen llamar Akudama y están decididos a poner a la ciudad patas arriba Lo bueno Ya que este anime se hizo bajo la tutela de Kazutaka Kodaka, creador de la franquicia Danganronpa Los aspectos técnicos no son decepcionantes La música de ambiente no es memorable pero sirve para condensar los momentos de acción y seriedad en el anime Siendo el punto más bajo de Akudama Drive El ambiente es similar al de los animes futuristas con la diferencia de tener una paleta de colores neón De día hay colores opacos pero de noche y dentro de edificios y hogares hay colores neón Que representan la personalidad de los Akudama y alguno que otro personaje En el caso de los villanos los colores son serios y algo vivo representando su fiereza y exigencia en el cumplimiento de las reglas La narrativa es en principio sencilla pues se trata de los Akudama cumpliendo una misión y es el robo de un elemento misterioso de la ciudad de Kanto Pero es el desarrollo de personajes y de la historia el cual cambia el rumbo similar a Danganronpa y Granbel Pues en algún punto los planes cambian y vemos una involución en los personajes Al inicio los vemos trabajar juntos y mostrándonos su forma de pensar y actuar Pero con el pasar de los episodios vemos que cambian La estafadora se convierte en una Akudama La doctora se hace más fría El mensajero se hace más abierto Y llega un punto en que cada uno termina cumpliendo de forma irónica su rol por el cual fue seleccionado para la misión del hurto Cabe acotar que aquí se añaden personajes que afortunadamente no le restan importancia a los demás Y más bien los complementan como los hermanos que controlaban al gato negro El jefe de la líder de los verdugos Eto será, Eto será Pero hay algo malo en esto y lo develaré luego El diseño de personajes es distinto al de Danganronpa y sus atuendos igual Cuesta creer que este anime lo hizo el vato que nos regaló al osito bipolar Eso sí, mis respetos por el final El cual es la definición exacta de simbolismo Lo malo El anime tiene un buen desarrollo de personajes Pero en algún momento sentirás que ciertos personajes quedaron sobrando Por ejemplo, el musculitos Este men solo se unió al grupo de los Akudama para pelear y nada más Lo que le resta importancia a su muerte Porque no conectamos con él Sino con el perdedor que hablaba cada rato con este sujeto Pues es por el musculitos que este vato seguía en el grupo Fue por él que asesinó a la doctora Y que le dio una mano a la estafadora y al mensajero Los líderes de Kansai, los verdugos, los animales educadores y en sí la ciudad de Kanto Fueron elementos que tuvieron menor relevancia de la que deberían Solo aparecen para complementar un episodio y nada más Pero le daré créditos al anime por la forma en como murieron los Akudama Ya que nos sirvió de recordatorio de que los protagonistas Eran los hermanos y los villanos las personas que querían usarlos como pendrive de Kanto Eso sí, si ustedes son exigentes con la narrativa Este anime al igual que Danganronpa tiene sus cuotas de incongruencia Ejemplo, la doctora sedujo al perdedor porque supuestamente él sabía donde encontrar a los hermanos Pero luego dice que solo lo usó y que le puso un rastreador a uno de ellos También quiero mencionar que el opening y ending hacen una buena mezcla Entre las imágenes y animaciones que emiten junto a la composición musical Pero en comparación a las de Danganronpa Estas son muy poco logradas Repito, el anime subsiste gracias al desarrollo de personajes Al menos los que sobresalieron y de la historia Ya que mal que bien Akudama Drive logra entretenerte hasta el final Y vamos, el final estuvo chévere En síntesis, el anime es sorprendente No lo negaré Para ser un anime del estudio Pierrot Debo admitir que no fue terrible como cierta adaptación Y que siendo original Pudo terminar de forma épica su historia Como en Grumble o Decadence Tiene errores y estos le juegan en contra Pero aún así, su calificación es de 8 Me gustó mucho este anime Y especialmente dos cosas que no mencioné en casi todo el video El simbolismo y los mensajes secretos Cada personaje representa algo Los hermanos, el deseo de libertad Los verdugos como el deseo de reprimir la libertad Y los Akudama como la ayuda inesperada o de última instancia Los mensajes secretos son fácilmente deducibles El abuso de poder, la brutalidad policial La búsqueda de libertad, el pensamiento propio El poder del engaño, la redención, el karma Y por sobre todas las cosas, la perseverancia Ante las adversidades de mis personajes favoritos O sea, la estafadora, el mensajero y los hermanos Akudama Drive es un anime que recomiendo mucho No esperen segunda temporada Y espero que no lo hagan El final fue perfecto y se queda así Mejor que deje con ganas de más A que le saquen secuelas sin parar Bueno amigos, eso fue todo por hoy No olviden darle like al video y compartirlo si les encantó Suscríbanse al canal y activen la campana Para ver más videos similares Síganme en redes sociales para más contenido Este fue su amigo el Sam Quien les dice nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!